¡Declaro las olimpiadas de freidores inauguradas! ¡Qué rico, güey! ¡Es que está difícil, güey! ¡DW, güey, apuncha! ¡Sí, creo que sí! Bueno, señores, estamos listos para comenzar con la pesadilla Recuerden, señores, que es necesario que tengan las armas desbloqueadas No importa a qué level las tengan, ¿sí? Tienen que tener el arma desbloqueada, si no, no pueden participar Tampoco no pueden cambiar las armas Tienen que ser con las armas a huevo Con las armas que te toquen Recuerden que la meta son 10.000 puntos Y las armas que nos tocaron O sea, tú puedes hacer cualquier equipamiento, bombas, pollos, lo que te quede la gana Como arma de cuerpo a cuerpo, por el momento, la que tú quieras ¿Sí? Pero las dos armas de hoy van a ser ¡Chacachachán! La pistolita inicial y la MP5, güey Se llama el desafío del starter, güey Porque recuerden que estas son las primeras armas que nos dan Así es que 10.000 puntos con estas dos armas, señores, que empiece el cáncer Y aquí en la arena Un guerrero y el guerrero de la sector está listo ¡Mira! Es que me gusta escuchar al tipo cuando habla Vamos a utilizar esta mientras todavía sirve Vamos a lanzar brichitos ¡Lanza brichitos! ¡Lanza brichitos! Esta armita estaba chila, güey, cuando iniciabas Pero te olvidas de mejorar estas armas, güey Y al fin te cagan porque hacen concursos y torneos de usar estas armas Y no las tienes desbloqueadas, güey No las tienes desbloqueadas O sea, es un desmadre tener que estar mejorando armas Yo ya las tuviera todas las armas desbloqueadas, señores O sea, a nivel MK10 todas Pero lo que pasó fue que cuando Era muy noob Era como a level 20 y tantos Antes de que empeciera a subir videos en YouTube Dejé de mejorar armas En serio, dejé de mejorar Llegué a la Tech 9 Y solamente me quedé con poquitas armas ¡Ay, ay, ay! Vamos para atrás Uy, si mata la pistoleta, majo ¡Oh, qué rica pistoleta! Soy James Bond Soy James Bond con su pistolita ¿Qué pistolita usa el James Bond, güey? Se para volar Pío, 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 pío Me siento Black Cups aquí, mira Así, reparando Recargando Y campeando la ventanita Bueno Mira, 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 mira No llegó el güey Bueno A un lado de mí Tengo una soda Acabo de comer Tengo energía Vamos a Hesho, Hesho Pío Hesho, señores Estaba jugando Dead Island, güey Estaba jugando Dead Island Estaba jugando Shiloh, Dead Island Nunca lo había jugado Siempre lo había visto, sí Pero nunca lo había jugado Que sea, puta madre Y me puse a hacer unas misiones Y, ay, cabrón Está, cabrón El pinche juego Fiebre de la Construxation No, hombre Pinche poder chingón Que nos dieron Bueno, vamos a reparar algo Nomás pagan que no lo use Porque si no uso esta madre, güey Es un poder Incompletamente innecesario Este pichi ¿Qué? Pues, lléguenle pues Tengo pa' todos Pío, pío, pío Diez mil puntos con esta, güey La pistolita me sirve Más que la MP5, güey Así es que vamos a utilizar esta Ajá Hay que aprovechar la fiebre No, no, no Se me acabó Uh, sí la agarré Muy bien ¿Vieron cómo recargué las balas, güey? Qué sabroso, guerraco Este Científico, güey No sé qué No lo voy a poder matar, güey ¿Sabes qué? Le voy a tronar el barril No mames No mames Si la aguantó el barril, güey Tú, 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 tú ¿Sabes qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Órale A la antigüeta, a la antigüeta Oh Que me ha dado un golpecito Muy bien, muy bien Lo bueno es que estas armas recargan muchas balas del pis, güey Vamos a agarrar las dorgas que están aquí Ay, qué recas dorgas Oh, sí Son gratis, señores Son gratis Hay que usarlas Chetos, chetos, chetos Vamos a tener que hacerle el búnker, güey Si quiero sobrevivir este desafío Porque tengo miedo Mira este hacker Ja En your face, nigga Qué aquí, qué aquí Pío, pío, pinche gordo Chale pa' acá, me gordis Chale pa' acá, me gordis Aquí la cosa, señores Es Cómo se Mantenerlos a distancia Y muchos, 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 muchos Ya vieron el pelón Ya vieron el pelón Y usar la Matrix para Evadir los golpes Que te matan en un golpe ¿Cómo voy a Cómo voy a sobrevivir hasta los 10.000 puntos Güey, con esta madre Mucha gente me preguntaba Que si puede usar Segundas oportunidades Sí pueden, señores O sea, pueden usar Boosters también Pero como que es una Pérdida de dinero En cuanto al oro Es que, señores Yo que ustedes Pues esta madre No baja nada Háganlo, señores Inténtenlo hacer Sin continues Sin boosters O sea Sí Chingón, chingón Bonito Pero bueno Hay que ir por esa cajita Tengo miedo Ir por la cajeta Porque ya saben Que tengo miedo ¡Uy! Qué chingada Estoy haciendo mi vida Estas trampas Estas trampas Son loquillas Otra vez esta cosa Güey Es en serio Dos cajitas De estas seguidas Mira, me puedo matar No importa No importa, señores Sí se puede Sí se puede 10.000 puntos Sí se puede Ahí derrotando Estos güeyes Qué chingados Qué usaron El cuchillo balístico Qué chingados Vénganse pa'cá Majatos Vénganse pa'cá ¿Qué? ¿Qué? Dime vaquero Majademe vaquero El calvito, el calvito No Me lo voy a trepar Pa'cá, güey Para ahorrar balas Y no puedo ir, güey Tengo que reparar eso Qué chingados Quiero cambiar de arma No me deja Güey, ya no tengo balas Chet, chet, chet Chet, niggas, chet Chete pa'cá, mi gordis Muy bien Tengo que ir por balas Tengo que ir por balas Vamos Saquemos un pollo Un pollo kamikaze Que nos cubra la espalda Mientras yo cargo Pistolitas Y ahí es bomb Güey Qué machín Me acabé la caja, güey Vamos a agarrar la cajeta Oh, qué es Inmortalization Muy bien A ver, chicos Vengan pa'cá Una fotito Muy bien Así es como se debe Usar la inmortalidad Cuando tienes armas culeras Así Te haces loco Te pones aquí Le pones a reparar Y tengan cabronas Güey, no me dejaron Reparar esta Bueno, armarla No sé cómo Qué chinga estamos haciendo Reparando O armándola O qué estamos haciendo O sea Nunca me he puesto a preguntar Cómo se dice Estás armando la trampa Estás reparando la trampa O qué chinga estás haciendo Según yo la estás armando ¿No? Pero ya está armada Así Gordi, 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 gordi Gordi Están en mi gordeto Sexy Ay, qué rico Cómo la vamos a poner La vamos a poner Rafa Qué pinche Rafa Pa'cá, Rafa Ven pa'cá Mira, mira Qué lento Cómo le sacas municiones A Rafa, güey Mira, 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 mira Y si preguntan Por qué le puse Rafa Por Rafa Gorgory Así es, así es ¿Quién no mira a los Simpsons? Yo sí miro a los Simpsons ¿Qué, qué, qué? Ay, no, 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 no Miedo, miedo Tengo miedo Pinche gordo Muy bien, ya Ya no me dejan Ni agarrar el dinero Qué, qué, qué Bueno Y ustedes dicen ¿Por qué no usa las minas el dog? Porque no se me hace Un buen momento Por usar minas todavía Porque ahí viene El batote ese Como lo vieron Al naranjeta Aquí viene el jugo de naranja Jugo de naranja Con patas Pinche gordo De hecho es mi favorito Este zombie, güey Es mi favorito Qué lástima que tengo que asesinarlo Pero sí, señores Mi zombie favorito Es el científico Es el que se me ha hecho No sé Es el que se me ha hecho Más divertido Por decir sí El concepto De que es un tipo Que nadie se le puede acercar Y Aumento de puntos, güey Muy bien Y me vine para acá Y no hay balas, güey Qué estúpido estoy Y no me traje Los pichis pollos, güey Municioneros Esto se va a acabar temprano, güey Cómo le voy a hacer, güey No la pensé, güey No pensé, güey No pensé Señores Tráiganse un municionero Al que vaya a intentar Este Cheyenne, güey Tiene que venir Con un municionero, güey La neta Le hace falta Va a hacer falta Hay que bajarle Toda la vida posible Y le ponemos una mina Tengan Es que la pistolita manda, señores La de Trikis La de Trikis Todo, 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 todo Hizo falta una revólver, güey Sí, ya se quedan dos revólvers En el paquete del viejo esta Pero hizo falta una revólver Qué bueno que la van a poner En un killet Pero bueno Dorgas, dorgas No, estoy lleno Muchas dorgas Ahí viene el calveto de bracers Qué rico Señor Pollo Tiene que ayudarme Los zombies me quieren comer Ah, es cierto El señor Pollo no El señor Pollo Está haciendo un voto de silencio No puede hablar hoy Toma Algo sobre sus compañeros Caídos en la guerra del Kentucky No sé qué Algo que se va a vengar Del coronel Kentucky No sé Cosas de pollos Si alguien sabe Alguien se quiere unir a la causa Hashtag Pinche coronel Kentucky No sé El señor Pollo lo aprueba Háganse para atrás Háganse para atrás No me toquen Ando chido Ingazu La puse muy cerca Del barril Ay, desperdicié El barril Muerte triple ¿Tú cuándo, cabrón? ¿Tú cuándo? Tú nunca te vas a poder Hacer una triple Con estas armas Ronda nueve Muy bien Vamos a seis mil Hay que rebasar el Pollo Al señor Pollo Hay que rebasarlo Tengo un sensual calambre En los pies En la pierna Fiebre de años Fiebre de años Y esta madre no baja nada Estoy en problemas, güey Estoy en probleminis Probleminis Seriosinis Oh, qué rico 50% de daño adicional Para la sierra Esto me servirá A la mierda Los fanáticos Háganse, háganse para atrás Háganse para atrás Esta madre no mata, güey Ni siquiera con doble daño Uf, uf, uf Uf No, güey, no No tengo balas de pistolita Hay que matar a este Con sierra Tengan, coman Pollo En lo que yo recargo balas Sale, sale Faltan Faltan dos mil quinientos puntos más Dos mil quinientos puntos más, güey Hacemos el pinche reto Dale, dale, dale Sí podemos, sí podemos Voy a poner una mina Porque tengo miedo No pienso failear, señores No pienso failear Y ya me terminé las balas Oh, oh no No voy a failear, no No, no Ay, sí me pegó, güey ¿Es en serio? Pues a ver si yo es Tefi, güey Porque ya me había alejado Ya me acabé las dorgas Estamos en problemas, señores Ya no hay dorgas Muy bien, muy bien Vamos siete mil Vamos siete Más de siete mil Fiebre de daños, güey Yo qué hago con esto Qué hago con esto, señores Vamos a poner una mina aquí O sea, empezar a usar las minas, güey Porque estoy desesperado Y estoy loco Estoy muy pinche loco Pinche ráfate para atrás Vamos a poner minas Vamos a poner minas Jejeje Muy bien, muy bien Burruco, tú, 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 tú Ahí viene su hermano Mauricio Oh, tengo balas de pistoleta Pero quiero una foto Mauricio, no te shingando Ahorita no, joven Estoy grabando Ale, ale, ale Dos mil puntos más, güey Dos mil puntos más Sí le hacemos Sí le hacemos Sí se puede, sí se puede Lo malo es que ya no tengo balas Ya no tengo pinches balas ¿Cómo le voy a hacer, señores? ¿Cómo le voy a hacer? Ya no tengo balas, güey Si se me queman las balas Estoy acabado Mínimo, la pistolita Sigue bajando Poqueto, pero sigue bajando Más que el MP5 Pollo, pollo, pollo Ahí tengan su Kentucky Pinches negros Nunca, nunca supe ¿Qué tenía que ver, güey? El Kentucky con los negros, güey Es en serio O sea, nunca, nunca supe Y se volvió un meme universal Y todo Y no, güey Realmente no supe ¿Qué tenía que ver El Kentucky con los negros, güey? La verdad Lo único que sé Es que decían Un negro se quiere robar Mi Kentucky Es todo lo que Es todo lo que supe, o sea Y se volvió un meme Pero Pero ¿De dónde salió Esa cosa? O sea, ¿quién chingado sabe, güey? Tú, 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 tú Tú, 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 tú Pistolini Sale, vamos, vamos Tengo que terminar este desafío, güey ¿Cómo aguantan, pinches zombies? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me cago en las balas, güey! ¡Me cago en las balas! Estoy bien, pinche estúpido Oh, tengo 10 balas aquí Me sirven para empujar zombies ¡Oh, soy inmortal! Muy bien, muy bien, muy bien Voy a armar estas madres aquí Aprovechemos la inmortalidad, señores Como se las Como se los enseñé Ya no puedo poner más minas, güey Estoy al tope de minas Revientate, mejo No, tú no Aléjate de mí, pinche gordo Bueno Me quedan 4 balas de sierra, güey Y me faltan 700 puntos, güey Todavía 750 puntos, güey Ah, muy bien, muy bien Ven para acá, Mauricio Ven para acá, Mauricio Con permiso Gracias Más balas Ah, sí Sí, güey Sí, sí, sí Denme balas, denme balas Güey Estoy a punto, estoy a punto Estamos a punto Estamos a poquitos puntos, güey Terminando esta madre Me voy a dejar de ahí Porque la última vez que me acerqué Me mataron Hijo de la... Vamos, vamos Estoy a punto Estoy a punto de terminar Este pinche desafío Ah, lo maté Todo bien Todo bien, todo bien, todo bien Hay que, güey Hay que rebasar Germán, güey Pichi Germán, güey Toma, toma Toma, mejor A 30 puntos Estamos a 30 puntos Sí lo logró, sí lo logró, sí lo logró Pero quiero dinero Quiero dinero Ahí está, señores 10 mil, güey Terminamos el desafío por hoy Sí, sí Espero que les haya gustado Mentiras Alejante de mí Pichi, gordo Oh 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 Oh, hijo de la chinga Bueno, señores Hay que hacer el desafío Hasta donde lo terminemos Sí Y ahí depende O sea Si llegaron a las 10 mil puntos Con estas dos armas Con la pistolita Y la MP5 Esa Si llegaron hasta acá Felicidades Completaron el reto Pero ahora voy a dejar un Ahora voy a dejar un récord yo Sí Voy a dejar un récord Y ese ya depende Si ustedes me podrán Arrebasar el récord O no, o sea Ay Háganse para atrás Pichis negros Mi Kentucky Mi señor pollo, please Me ha tocado No me toquen Pinches zorras Venga para acá Mijas Venga para acá Míralo Lo mata con su aura De super saiyajin El señor pollo Corre Vamos a poner a mi nini Venga Pichis gordo Muy bien Muy bien Podemos sobrevivir Si damos vueltas Un ratito ¿A quién hay que...? A Mike Hay que rebasar a Mike Ahora, güey Pichis Mike Uh, 10 mil puntos Con armas puleras, güey Me siento poderoso, güey Esto sí fue desafiante Aunque crean que no es desafiante ¿Es desafiante, señores? En serio Es desafiante Oh, balas Muy bien Denme sus balitas Eh, güey ¿Cómo me han salido De estos cabrones? Lo voy a traer a la mina Lo voy a traer a la mina Ven para acá, mejo Ven para acá Eso Que recamina, mejo Ándale, cabrón Muy bien Vamos a hacer a Steffi para atrás Muere No cree que me iba a salir, güey Cree que me va a matar De un fierrazo la culera Pero bueno No me mató Hay que llegar a la Hay que llegar a la cajita, güey Dame el gochilo Dame el gochilo Algo que valga la pena Locura entre el tumulto Gracias Pero ya no tengo balas Ya no tengo balas De sierra Así es que Coloco una mina aquí Pichigordo Bueno, no gordo Cabezón Güey, no mames ¿Qué hago? Miren, miren, miren ¡Wa! ¡Sofinto! Y ahora sí Me acaban las minas Se me acabaron las minas Cabrón ¿Dónde está el pichy? Mira, cundo, culero Venga, mejeto Venga Se paca Se buggeó el hijo de la chingada Güey ¿Es en serio, güey? ¿Te buggeaste? Ven para acá Con mi aura Mira, ni siquiera te tengo que ver Para matarte, mira Te mato con mi diferencia ¡No me ignores! Yo te estoy ignorando a ti Ven para acá ¿Cómo es esto? O sea, yo lo estoy ignorando Y el puto se puso a ignorarme a mí O sea O sea Pinche zombie, güey ¡Ay! 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 ¡Señor Pollo! ¡Ayúdenme, señor Pollo! ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! Debe morir, señor Pollo Lo siento Locura entre el tumulto, güey ¡Pío! ¡Señor Pollo! ¡Ayúdame, señor Pollo! ¡No tengo balas! Muy bien Más balas de algo ¡Wey! ¿Cómo voy a matar a estos güeyes? ¡Ya no tengo, güey! ¡Ya no tengo, güey! ¡Sí tengo miedo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo lo voy a matar, güey? En serio No sé cómo, güey No sé cómo los voy a matar No sé cómo los voy a matar, güey Pero no me van a dar tiempo De activar estas trampas, güey ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, sí! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Que me dio! ¡Pish, calvo! ¡Ah! ¿Cómo voy a salir vivo de esto? ¡Ah! ¡Ah, muy bien! Le pegué, le pegué naranjita Le pegué naranjita ¡Pero me va a matar, güey! ¡No le puedo pegar! ¡No tengo balas! ¡Ah, qué estúpido estoy! Tengo botiquines para dejarme Tengo botiquines para dejarme Puedo lograrlo, puedo lograrlo Mínimo para agarrar un poquito de ventaja Mínimo para agarrar un poquito de ventaja La ventajita que le pueda sacar No hay pedo Nomás para alejarme de él Que me dé activar una trampa o algo Quiero deshacerme del pelón El pelón es el peligroso No, quiere morir Vamos a cerrar aquí Muy bien Matamos al pelón Dejó balas Pero no puedo ir por las balas, güey No puedo ir por las balas, güey Estoy encerrado, güey ¡No mames! ¡No mames! ¡Bueno mames! ¡No me mueres! ¡No mames! ¡No tengo balas, güey! ¡No tengo balas! ¡Tengan! ¡Vamos, vamos! ¡Mister Hércules! ¡Ayúdame, Mr. Hércules! ¡Bueno mames! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Dese pa' atrás, güey! ¡Ah, güey, no, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Eso! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Wey, qué pedo, güey! ¡Ah, la bestia, güey! ¡Ah, la bestia, güey! ¡Qué cabrón! ¡Ay, Dios mío! Miren, aquí está el caníbal Creo que este es caníbal, güey O es uno de sus amigos caníbal Bueno señores, logré Trece mil quinientos noventa puntos En este desafío Ustedes necesitan diez mil para completar el desafío Y trece mil quinientos noventa Para rebasar mi récord O sea, si pueden lograr este desafío Que es el día uno, mis respetos Y nada señores, espero que les haya gustado Voy a guardar la imagen Voy a guardar la imagen Mira que bonito wey Mira que bonito Es en serio wey No wey, deja tu wey El científico wey, el gordito loco El panzer Mauricio Y dos zombies Mira este Plumita No wey, en serio wey, este desafío estuvo demasiado Hardcore wey, a la bestia Estuvo increíblemente difícil Más porque mis armas no bajan Y nada señores, espero que les haya gustado desafío día uno Y nos vemos en la siguiente Saludos a todos